Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una transmisión más de Nica TV Noticias a través de Nica TV Radio y Televisión Virtual. Les habla Francisco Rojas Sandino desde Dolores Carazo en el costado sur del Parque Central Rubén Darillo. Y nos disponemos este día lunes cuatro de noviembre del año dos mil veinticuatro a darles a conocer cuáles son esas informaciones relacionadas al municipio de Dolores, el departamento de Carazo y también nacionales. Así que vamos a comentar nuestras noticias de este día lunes y haciendo un resumen del fin de semana que estuvo bastante movido porque hubo bastantes actividades las cuales queremos dar a conocer. Nosotros estuvimos el día viernes, el día viernes por la mañana, realizando la cobertura y el acompañamiento en la entrega de cuatro viviendas, las cuales ya están entregadas y construidas ahí en el proyecto Bismar Martínez. Esta esta parte de Dolores que queda prácticamente en la parte sur, en la parte sur de Dolores, ubicado en la parroquia de Dolores, 300 metros hacia el sur, ahí por el mercado municipal de Dolores que recordamos que visiten el mercado de Dolores, que tiene diferentes ofertas ahorita que viene el aguinaldo, promociones y mucho más. Y por la compra de 100 Córdobas, la compra mínima de 100 Córdobas, usted participa en una rifa navideña que se va a realizar el 23 de diciembre con los últimos dos dígitos de la lotería navideña. Así que vaya al mercado municipal. Y ahí cerca del mercado municipal, este viernes se entregaron cuatro viviendas. Cuatro viviendas de interés social, interés social cómodas, adecuadas para que las familias ya puedan habitarlas. No obstante, se está revisando ya la conexión de corriente eléctrica, energía eléctrica, se está colaborando con las familias, con la parte de las conexiones eléctricas ahí desde el parque de feria. Ellas van a brindar un aporte por el momento mientras se hace la conexión ya específica y a como corresponde por parte de Dysnorte, Dyssur. En este caso se están haciendo las gestiones para esta conexión, para que puedan tener energía eléctrica y posteriormente su medidor a como corresponde. Igual pasa con el agua potable. Se va o se está gestionando también para que ya se instale lo que es el agua potable, las tuberías a como corresponde. Y queremos recordarles que la alcaldía municipal de Dolores en su momento hizo un proyecto y dejó la espera de abastecimiento de agua potable para el programa Bismar Martínez en este sector de Dolores y ahí está solamente de hacer los pegues correspondientes para que se haya, para que exista la red de distribución de agua potable en este sector. Sin embargo, se entregaron cuatro viviendas, la profesora Letvia Palacio Suli, alcaldesa municipal de Dolores, hizo entrega de estas cuatro viviendas a cuatro familias correspondientes a cuatro familias que estuvieron presentes ese día. En algunos casos enviaron a un representante. Vale la aclaración, porque muchas veces los protagonistas propiamente, los protagonistas se encuentran laborando. Recuerden que ellos están laborando, generando ingresos para poderle hacer frente al pago de la cuota de la vivienda, porque este es un programa, el programa Bismar Martínez, es un programa autosostenible y también es a plazo. Es decir, las familias que reciben el beneficio o el acceso a la compra de esta vivienda, también el terreno, ellos tienen que abonar a la alcaldía municipal de Dolores el costo de esta vivienda y el costo del terreno. Entonces, muchos de ellos no pudieron participar por efectos de trabajo. Estaban en sus puestos laborales y enviaron a su papá, enviaron a su mamá, otros recibieron ellos los protagonistas directos y felicitamos a esos protagonistas. Ya nosotros habíamos hecho un resumen noticioso y en el noticiero del día viernes habíamos hablado de que estas familias hoy en este particular van a tener ya ese beneficio y es un asunto de punto de partida. Van a tener un punto de partida, muchos de ellas estaban alquilando por muchos años y ahora pues ya gracias a Dios y al buen gobierno del Frente Sandinista del comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo logran este sueño de obtener su propia vivienda y que también este no solo es un sueño que está contemplado en el deseo que tiene la familia, sino también que es un sueño de nuestros héroes y mártires que lucharon y ofrendaron su vida para que esta Nicaragua se esté desarrollando a como estamos viendo crecimiento económico, inversiones y todo en paz y tranquilidad. Lo principal que tenemos que defender es la paz que estamos viviendo para poder ver este desarrollo a nivel nacional y a nivel local en el municipio de Dolores a como vemos este avance. Muchas familias están esperando y sabemos y reconocemos que están esperando que se llegue la oportunidad de tener acceso también a una vivienda, a un terreno y ese es el proceso. Estamos en ese proceso, muchos a largo plazo porque sabemos que la mayoría, de hecho las casas que se están adquiriendo están a pago a plazo. Tengo entendido que son 10 años en el caso de la vivienda y el terreno 6 años. Así que vale la pena intentarlo, probar, hacer la aplicación en la solicitud que se hace basado en los requisitos que brinda la alcaldía municipal. No solo aquí en Dolores, a nivel nacional en la 153 alcaldía de Nicaragua está este programa y aquí en Dolores ya tenemos tres etapas. La primera etapa que está ubicada en el lugar donde hemos mencionado, aquí cerca del mercado municipal de Dolores, en el barrio Los Ramos tenemos la segunda etapa y posiblemente ya en estos días también inicia la tercera etapa. Estamos en eso, se está pues en ese en ese proyecto de arrancar con la tercera etapa y que los nuevos protagonistas puedan tener acceso a un terreno, a un a una vivienda también digna, basado en los requisitos, que cumplan con los requisitos y que puedan aplicar a esta a este beneficio, a esta restitución de derechos que tienen las familias de Dolores y de todo Nicaragua con una vivienda digna. En este momento también recién entregadas las viviendas se visitó el barrio 19 de julio, el barrio 19 de julio es uno de los barrios de Dolores que está en proceso de adoquinado para su totalidad, ha avanzado fuertemente, es decir, el avance que hay en adoquinado del barrio 19 de julio es bastante acelerado, en estos últimos años se han venido adoquinando gran cantidad de calles y se va a seguir adoquinando gran cantidad de calles para completar en un 100% el adoquinado en el barrio 19 de julio, pero en esta ocasión la alcaldía del frente sandinista que dirige la profesora Levia Palacio Solís y por orientaciones expresas del comandante Daniel y la compañera Rosario de llevar estos proyectos a la familia se inauguraron a un promedio de 70, un poco más de 70 metros lineales de calle las cuales correspondían a donde había concluido el último adoquinado que es la calle principal, ahora si usted llega a la 19 de julio y se va sobre la calle principal al tope, ahí por la finca de don Martín Palacio y gira hacia la izquierda bajando hacia el camino de El Coyol, va a notar de que ya está adoquinado de esa parte, un beneficio para todas las familias de ese sector y que el propósito de adoquinar esta calle es generar una vía de acceso para el camino de la comunidad El Coyol, que posteriormente, yo lo decía en diferentes transmisiones, de que posteriormente ya con entrada del verano, que ya está cerca por entrar porque ya estaba lloviendo, ya más retirado, ha llovido fuerte pero más retirado, ya en noviembre pues se espera de que entre el verano y se pueda trabajar lo que es el mejoramiento del camino en la comunidad El Coyol, sabemos y reconocemos de que está súper deteriorado y que hay partes que son inaccesibles ahorita para transitar, ni a pies a veces, cuesta a pie, ni bicicleta, ni moto, mucho menos en vehículo ahorita está totalmente intransitable porque es una de las características de estos caminos cauce, que siempre en invierno después del pasado del invierno quedan totalmente en deterioro, no obstante hay una alta responsabilidad del gobierno sandinista, el comandante Daniel, de brindarle el mantenimiento a estos caminos de penetración, estos caminos de acceso que son salida de cosecha, que viven familias que se trasladan de Ginotepe a Dolores, de Dolores a Ginotepe, allí por esa vía de acceso a lo que es El Coyol, Caña Blanca, El Cuatro, todo ese sector, Aragón, entonces es una vía también alterna para esas familias, entonces consideramos de que gracias a Dios, pues ahora que ya concluya el invierno, se puede hacer un trabajo de mejoramiento, mejoramiento de camino en la comunidad El Coyol para accesar hasta la comunidad El Coyol, esa es la información que viene posteriormente acerca de este proyecto, vamos a tener información específica acerca de los detalles de esta reparación del camino El Coyol aquí en Dolores Carazo. Continuamos con las informaciones y tenemos que este pasado 2 de noviembre, el cementerio municipal de Dolores estuvo totalmente concurrido, nosotros hicimos un recorrido, estuvimos por la mañana acompañando la entrega de ofrendas florales a los diferentes lugares donde están los restos de nuestros héroes y mártires, ahí se le otorgó ofrenda floral también a militantes históricos del Frente Sandinista y por supuesto nuestros héroes y mártires que descansan sus restos acá en el cementerio municipal de Dolores, eso por la mañana, ya estaba instalada, ya estaba instalada lo que era la feria de salud, bastante concurrida, tuvo bastante movimiento, ahí tenían su toldo muy bien decorada, queremos felicitar a los a los servidores públicos de el centro de salud de Dolores Alfonso Pascual González Palacio que tuvieron una una feria de salud y que lograron el ambiente, el ambiente de la feria de salud lograron hacerlo de manera muy extraordinaria y de calidad, vistosa, colorida, con globos, también ahí con su mesita, con su mantel, cada uno de ellos brindando el servicio esmerado para todita las familias que se acercaban a solicitar cualquier tipo de información acerca de salud o simplemente se ponían una vacuna contra la influenza, vacuna contra el COVID o solicitaban que le tomaran la temperatura, que esa era una de las tantas cosas que se estaba haciendo a las personas que ingresaban al cementerio, se les estaba tomando la temperatura con un aparato electrónico y esto permitía pues también identificar si alguien andaba con fiebre pues brindarle atención médica oportuna ahí en la feria de salud. Agradecemos también a los servidores públicos de la alcaldía municipal Dolores, servidores públicos, los operarios que nos apoyan con la armada de los toldos, el traslado de las mesas, el parlante con la música cristiana que estaba sonando por la mañana, así que consideramos de que todo lo que se hace y se hizo en el día de los difuntos, de los fieles difuntos, con esmero y con amor, era para que las familias llegaran a depositar las ofrendas florales a sus difuntos, a sus fieles difuntos, seres queridos que ya están en otro plano de vida y lo hicieran de una manera ordenada, en un espacio limpio y ahí en el ambiente también de la música cristiana, de la oferta gastronómica que había, y habían tajaditas con carne de pollo con tajada, este, habían enchiladas, había repochetas, había refrescos y ahí ofrecían también lo que era la feria de las flores. No miré en el punto exacto de la feria, la venta de chilate, no obstante yo sé que donde doña Chilabarga había chilate, había también este pan, había cosa de horno, también había andaba una señora vendiendo chilate de manera ambulante, en Dolores, yo logré verla, ella este, creo que de la familia Hernández, aquí este, por el centro de salud, no recuerdo muy bien el nombre de ella, pero sí sé que ella andaba vendiendo chilate el día dos de noviembre, una de las tantas características y de los detalles que nosotros podemos destacar en esta celebración del día de los difuntos. La venta de flores de plástico que hicimos un Facebook Live, una una transmisión en vivo con doña Victoria Ramona Sandino, doña Moncha Sandino, allí estuvimos donde ella dio a conocer todos esos detalles acerca de la elaboración de las flores de plástico. Entonces, un 2 de noviembre específicamente que se notó, se notó cómo se vive o cómo es la tradición de nuestro pueblo. Recuerdo policial, agradecemos a la Policía Nacional por el reguardo de la seguridad, el tránsito, los vehículos, estaban dando vía, cuidando los vehículos que estaban cerca y muchas familias podían llegar con suma tranquilidad, dejaban su vehículo ahí aparcado, iban a depositar su ofrenda floral allá, su deudo y regresaban tranquilos, pasaban comiendo en la feria y por la tarde, a las 2 de la tarde, 2, 3 de la tarde ya llegó el chilate que ofreció la Alcaldía Municipal de Dolores, allí la profesora Letvia Palacio al frente de la entrega de chilate, riquísimo, allá en el cementerio municipal, ya a las 4 de la tarde, 5 de la tarde ya no había chilate del que estaba ofreciendo la Alcaldía. Después llegaron otras familias a repartir chilate, siempre de la familia de don, de a ver, de me escape el nombre de Sergio, de Sergio Munguía, siempre año con año él reparte chilate porque era una devoción de su mamá. También notamos que de la familia de Marcial Iván Rojas, Sandino, mi primo, allí en su cripta, allí donde reposan sus restos, ahí estaban también regalando un riquísimo chilate. Y bueno, muchas familias ahí disfrutaron del chilate y de las tradiciones que vivimos acá en el municipio de Dolores el 2 de noviembre. Así que un resumen acerca de esta celebración que se dio este 2 de noviembre en Dolores Carazo y que destaca, destaca a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional porque Dolores tiene su propia forma de conmemorar el Día de los Fieles Difuntos. Pasando a otro tema, este lunes, este domingo, perdón, este domingo, este domingo pasado, el día de ayer, se celebró la fiesta de San Martín de Porres. Quiero explicarles acerca de esta fiesta. Ya son casi tres años consecutivos que hemos venido dándole cobertura a la fiesta de San Martín de Porres. En vista que hay un joven, creo que se llama Arturo Jarkín, si no me equivoco, es descendiente de la familia Jarkín de aquí del lado de San Sebastián, del reparto San Sebastián, el residencial San Sebastián, el chilamate, allá hay una familia Jarkín. Ellos de aquí están prácticamente en Dolores, vienen a la parroquia Nuestra Señora de los Dolores y celebran a San Martín de Porres los 3 de noviembre. Es una fiesta que ha venido adquiriendo más fuerza, más vitalidad, más devoción y este año estuvo muy bonito. Desde temprano notamos ahí las actividades en la parroquia, hubo repartición, ya por la noche hubo una filarmónica, hubo un dope, es decir, la fiesta de San Martín de Porres el 3 de noviembre ya es una realidad acá en Dolores Carazo y muchos fieles cristianos católicos asistieron a esta festividad, incluso muchos de ellos compartieron con el joven que lleva a cabo y como mayordomo de San Martín de Porres lleva a cabo esta festividad y la parroquia Nuestra Señora de los Dolores ha acogido y ha asumido y también absorbido, diría yo, esta festividad y dándole mayor repunte. Porque hay una característica, nosotros el pasado 1 de noviembre se celebraba el día de todos los santos. Yo estaba siempre haciendo los análisis sobre esta festividad y aquí en Dolores en cada barrio, en cada lugar se celebra un santo. Esa era una de las tantas cosas que nosotros hemos venido destacando en Dolores Carazo, que cada barrio que tiene nombre de santo lo celebra y aquel que no lo tiene y que coincide una fecha y que tiene una correspondencia o hay una familia o un mayordomo que es muy devoto de ese santo, entonces ese día la parroquia asigna esa celebración en ese barrio. Yo voy a hacer un resumen en un momento determinado acerca de estas celebraciones que hemos participado y hemos estado presentes y hemos sido protagonistas también de estas festividades. Dicho sea de paso, Dolores, este pasado domingo, el día de ayer, 3 de noviembre, celebró a San Martín de Porres. Muy bonita la celebración. Tuvimos la presencia ahí también de las imágenes de San Sebastián, Santiago y por supuesto una imagen, una imagen de San Martín de Porres que es prácticamente de bulto pero tamaño de tamaño regular o de tamaño natural. Ya no es uno pequeñito, sino ya de tamaño natural. Ahí podemos verlo en las imágenes que hemos publicado también compartido en la página Dolores el Pulgarcito de Nicaragua. Quiero decirles que esa página de Dolores el Pulgarcito de Nicaragua, yo le voy a dejar el enlace siempre ahí en Radio y Televisión Virtual y es la página oficial para publicar las tradiciones y costumbres de nuestro municipio. Ese es el objetivo de esa página. Bueno, continuamos con Nicaragua TV, Radio y Televisión Virtual. En esta ocasión vamos a hablarles sobre las nuevas letras que tiene el edificio de la Alcaldía Municipal de Dolores. Si ustedes van por la noche y vienen a Dolores por la noche aquí al Parque Central van a notar que el front o el frente pues de la Alcaldía Municipal de Dolores ya tiene nuevas letras y que son con letras cajuelas, doradas y con iluminación. Se mira espectacular y esto es parte de un proyecto que se llama remodelación y mejoras o mejoramiento de las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Dolores. No solamente las letras, se están haciendo otros trabajos a detalle en la parte interna de la Alcaldía, lo cual les pues también vamos a dar a conocer en su momento cuando se dé la inauguración de estas mejoras o mantenimiento que se le da a la Alcaldía Municipal de Dolores, que esto es año con año. Entonces en esta ocasión se dispuso el cambio de las letras que tenía donde decía Alcaldía Municipal de Dolores y que ahora son unas letras cajuelas más grandes y con iluminación, así que lo pueden pasar viendo por las noches. Siempre continúa la campaña o jornada de eliminación de criaderos de zancudos para evitar el dengue. Recordamos a las familias que abran sus puertas para que se haga la aplicación del larvicida, lo que es el abate y también cuando andan fumigando. Esa es una conciencia que tenemos que promoverla a nivel de familia porque nos afecta a todos. Así que nos afecta a todos. Eso sí nos afecta todito. Ahí no hay tamaño, color, raza, nada. Ningún distingo para que el zancudo le pique a cualquiera y pueda propagar la enfermedad del dengue. Entonces nosotros que hemos tenido en los últimos días, en las últimas semanas, casos positivos y en casos también sospechosos en una alta cantidad, queremos evitar. Yo sé que ya están pasando las lluvias, pero es necesario todavía eliminar criaderos y estar pendientes. Ya estamos casi cumpliendo con la matrícula. Dentro de muy poco tiempo llegaremos al 100%. La matrícula dice el MINED de que ya va a culminar con la meta, pero el avance ha sido trascendental. Ya tenemos la programación de promociones que se van a realizar de preescolar, sexto grado y quinto año. En su momento las vamos a dar a conocer. Y quiero cerrar mi intervención este día lunes, este día lunes 4 de noviembre, que se celebra San Carlos Borromeo, Borromeo, creo que así se menciona, si no me equivoco. Vamos a cerrar con la información deportiva. ¿Y por qué vamos a cerrar con la información deportiva? Este fin de semana, este fin de semana en deportes, en este día domingo, estuvo un repunte. Tuvimos tres actividades deportivas de relevancia. Dicho sea de paso, estuvimos presentes en cada una de las actividades de lo que es el béisbol, el béisbol de mayor A y el fútbol campo, que se realizó en este día domingo, domingo 3 de noviembre del año 2024. La mañana es de este domingo, 3 de noviembre del 2024, se realizó en nuestro municipio la inauguración del campeonato municipal de béisbol mayor A en el estadio Ramiro García Palacios. El campeonato es dedicado a nuestra alcaldesa licenciada Lesbia Palacio Solís. En el acto se realizó la entrega, en el acto inaugural, de cinco pelotas por cada equipo. Esto por parte de la alcaldía municipal de Dolores, de nuestro buen gobierno del Frente Sandinista, que brinda todo el apoyo y respaldo para todas las disciplinas, principalmente el béisbol y en la promoción y la masificación del deporte de nuestro municipio. Lógicamente que también allí hay otros detalles, hay pago de árbitro, hay un sinnúmero de apoyo con el mantenimiento del estadio, el mantenimiento del estadio y que ya ahorita ustedes pudieron notar en algunas imágenes que hemos publicado en la página de la alcaldía. Se está trabajando el mejoramiento del estadio Ramiro García, sistema eléctrico y también la reparación del muro perimetral y posteriormente vienen los sanitarios y mejoramiento también en acabados de pintura y todo lo demás. Así que felicidades a todos los equipos que están participando en este campeonato municipal de béisbol mayor A. Iniciaron este domingo y vamos a brindar los resultados, vamos a consultarlos ahí con Deisy cuáles fueron los resultados de estos primeros juegos acá en Dolores Carazo y vamos a estar dando el calendario. Por otro lado, en fútbol campo, calle 8 campeones. El equipo de la calle 8 se coronó campeón del torneo Claksura 2024, logrando el cuarto título en nuestro municipio. Dos por uno fue el marcador final del partido. El Deportivo Picudo no pudo contra la experiencia del equipo ahora tetracampeón municipal. Dentro de los detalles y las premiaciones, calle 8 campeón del torneo, Deportivo Picudo subcampeón. Leiser Rivera, Deportivo Picudo, campeón goleador, segundo torneo consecutivo. Marlon Méndez, calle 8 más valioso de la final, segundo torneo consecutivo que anota el gol de los campeones. Sergio Cisnero, calle 8, mejor delantero del torneo. Leonardo Jiménez Mojica, Deportivo Picudo, portero más joven del torneo. Este niño anda jugando también, me decían, en un equipo de Managua, creo que en la UNAM. Así que felicidades a sus padres, a quienes conocemos, a Rini y a su papá. Porque Leonardo Jiménez es un prospecto de portero de calidad y viene en la sangre porque su abuelito, Laico Mojica, fue portero del cacique Dirianjen. Así que el fútbol lo trae en la sangre. José Manuel López, de Caña Blanca, fue el mejor representante. De esta forma se cierra el telón del fútbol campo. Agradecidos con los que hicieron posible la premiación final del torneo. Y los vamos a mencionar, Alcaldía Municipal de Dolores de la Familia Comunidad de Vida, Tommy Guzmán, Gahan Flow, Ingeniero Oscar Alemán, Constructora EPA y Federación Municipal de Fútbol de Dolores, FEMU FUT. Somos la pasión del fútbol. Esta nota nos la envía a nuestro amigo y hermano Ramón Hernández. Y tenemos para cerrar lo que es el calendario de los juegos de lo que es fútbol de segunda división. Fútbol de segunda división donde participa nuestro equipo estrella como es el Inter Municipal Dolores IMD. Así que comienza con la jornada número uno en la caldera, la cancha Brooklyn Aburto, donde se van a enfrentar este 9 de noviembre a las 5 de la tarde con los Toros de Chontales. Posteriormente la jornada dos, zona deportiva Linda Vista, que será con Real de Arillo el 16 de noviembre a las 4 de la tarde. Jornada número tres, cancha de Julio Huitrago contra Sporting Gold el 23 de noviembre a las 4 de la tarde. Regresan a la caldera Brooklyn Aburto contra el Deportivo Bolonia en la jornada número cuatro, el 30 de noviembre a las 5 de la tarde. Y la jornada número cinco será en la cancha Padre Miguel contra el equipo FC de Juigalpa el 6 de diciembre, ya prácticamente un día antes de la gritería a las 4 de la tarde. Es el calendario de juegos que nos envía nuestro amigo y hermano Roger García de IE Intermunicipal Dolores IMD, fundada en el año 2008. Así que suerte esta vez, fuerza y pasión de jugar fútbol de segunda división porque sabemos que estamos siempre buscando cómo llegar a primera división donde estuvimos con el IMD. Muchas gracias, bendiciones a todos y saludos hasta nuestra próxima edición.